Las autoridades sanitarias de Argentina reportaron este sábado la primera muerte por coronavirus en el país y en América Latina. Se trata de un hombre de 64 años, residente de Buenos Aires, que padecía diabetes, hipertensión bronquitis crónica e insuficiencia renal. El paciente comenzó a presentar síntomas de fiebre, tos y dolor de garganta el pasado 28 de febrero, tres días después de regresar de un viaje que realizó por Europa, y el pasado 4 de marzo ingresó a cuidados intensivos en el Hospital Argerich de la capital argentina. Hasta este viernes se contabilizaron ocho casos de contagio por COVID-19 luego de que el Ministerio de Salud confirmara seis nuevos pacientes en el país suramericano, todos de personas que estuvieron de viaje en Europa. El gobierno argentino busca que quienes visitaron países afectados por el coronavirus permanezcan en sus casas, para lo que este sábado solicitó a los alumnos que no acudan a clase si estuvieron en lugares de riesgo y lanzó una licencia excepcional a todos los trabajadores que viajaron al exterior. Además, el Ministerio de Educación está distribuyendo a todas las escuelas y universidades del país materiales gráficos que incluyen medidas de sanidad e higiene para la prevención de las enfermedades virales como el coronavirus, el dengue y el sarampión.